Ajá, ajá, es el Twister, Daikor Beat, Infernal Rec, dice, ya, ya, ya Puro perro loco, que se pega a la misión de a cualquiera loco loco Puro perro loco, a quien andamos con mamadas así que tira el foco Puro perro loco, hasta el diablo se quedó en el infierno loco Puro perro loco, un saludo para el vegas, pa'l gordo, pa'l copio Hasta la fecha cada perro es el mismo, puro perro a toda la mota y otro en el vandalismo